Vos sabés que cuando nosotros organizamos los locros, los hacemos por lo general dos veces al año, y tenemos al maestro Palero, el especialista en locro, Dante Marchetti, o sea que con él, él arranca el día domingo a las 6 de la mañana preparando toda la parte de la cocción, pero durante toda la semana se estuvo trabajando con los chicos, los profesores de campo, los cocineros, preparando la salsa, preparando la carne y todos los otros ingredientes que lleva el locro. ¿Director, tiene más o menos el número de ventas que han tenido? Yo creo que vamos a estar arriba, cercano a las mil porciones. Claro, ustedes hicieron un poquito más por las dudas que vengan a comprar aquí. Sí, siempre hacemos mil, cien aproximadamente. Bien, bien. Bueno, ¿esto para recaudar es para la institución en general? Sí, sí, porque vos sabés que nuestras escuelas, casi todas las escuelas no tienen un apoyo, en el caso nuestro, oficial, te das cuenta, y tenemos un gasto permanente que no se alcanza a cubrir con los aportes que se hacen a través de la cooperadora. Entonces, hay que rebuscársela como para poder ir haciendo algo. Seguramente. ¿Desde qué hora están aquí? Dante, a las 5 y media, 6, creo que llegaste vos, ¿cierto? Nosotros nos hemos ido acoprando un poquito más tarde, pero siempre hay gente que empieza a las 6, otros vienen un poquito más tarde y algunos, bueno, se van reemplazando después. Bien, bueno, gracias. Gracias. Bueno, justamente por la actividad que vos llevas y tus alumnos allí en el Tambo también a veces, en esas clases que de ayer, te levantas temprano, tenés esa costumbre. Pero bueno, hoy aquí por el locro. ¿Cómo estás, Dante? Bueno, antes que todo, buenos días. Aquí estamos trabajando, haciendo esta locriada, como ya es costumbre dos veces al año, y agradeciendo a la comunidad la ayuda que recibimos de compartir esta locriada. Seguro. ¿Cómo ha sido, Dante, esta difusión de la locriada? ¿Ha sido entre los alumnos? ¿Han salido a la calle? Sí, un poquito el boca a boca funciona bien. Los años así hemos tenido una buena prensa, digamos. Hacemos esto de la experiencia también del año tras año que nos viene saliendo de buena calidad. Entonces esto hace a que a la gente... Es el mejor locro de Villa del Rosario y alrededores. Así que nosotros no prestamos a la mano de obra especializada. Dante, contanos, ya que hablas de este locro de calidad, ¿qué lleva este locro? Porque me contaron, me contaron que vos sos el especialista en todos los ingredientes. Bueno, o sea, primero y principal, tenemos por ahí una pequeña ventaja que muchos de los productos son producidos por el colegio. Como decía Daniel, mucho de la mano de obra, del picado, está hecho durante la semana por los propios alumnos, que le agrega un valor agregado más a nuestro locro. También hace que abarate un poquito los costos y que ayude a que el locro tenga, sea, digamos, de calidad en el tener mucha carne, mucha carne de cerdo, los cueritos de cerdo, las patitas que son infaltables, haciendo de que lo tratemos de hacer lo mejor posible para que le agrade, digamos, a la gente. Por ahí nos reímos, digamos, soy uno de los únicos gringos que hace el locro, una comida criolla hecha por un gringo. Bueno, pero tratamos de hacerlo lo mejor posible, no solamente yo, hay un montón de las cocineras que están encargadas de la salsa y entre todos lo hacemos. Digamos que por ahí soy la cara visible, pero no, para nada soy el único responsable, somos detrás mío, hay un montón de personas que están ayudando permanentemente. Esto del locro, cada uno por ahí tiene sus secretos. ¿A eso no se cuenta? Digamos que la proporción exacta no se cuenta, pero se va aprendiendo. Acá estaba preparando a unos chicos, digo, no puede ser que sea uno solo o dos los responsables, siempre hay gente que después hay que aprender para que tomen en algún momento la aposta de esto, ¿no es cierto?, para que se vaya, se siga haciendo.